Mira como has quedado, si yo te entregue todo Y dime que has ganado, hay con dejarme solo Calentaron tu oído, con palabras bonitas Cogiste tu camino, y ahora te mortificas Cuando vengas arrepentida, ya va a ser demasiado tarde ¿Y ya pa' qué? Porque ya existe otra en mi vida, y con ella voy a casarme Porque ya existe otra en mi vida, por la que voy a reemplazarte Yo te dije que te ibas a equivocar, pero tu preferiste aventurar Hoy los golpes te han hecho reflexionar, que muy tarde no te voy a perdonar Ya conmigo tu no vuelves a jugar, ay tu jueguito ya se te va a acabar Ay tu jueguito ya se te va a acabar, tu conmigo ya no vuelves a jugar No señor Contigo no voy más, no intentes regresar No intentes regresar, contigo no voy más No intentes regresar, contigo no voy más ¡Ay, sabroso! Échenle para ti, pa' que lo goce el concejal Jorge Rangel y Jesús Párez de Barranquilla En Petulia, Rigo Acosta Y en Lorica, Humberto Marcas Yo sé que te ofrecieron el cielo y las estrellas Tú buscabas dinero y te estrellas de negra Y quien te ofreció darte, pajaritos de oro Que tú te entusiasmaste y te ha pasado todo Alcalde Antonio Pino Cuando vuelvas arrepentida, ya va a ser demasiado tarde Porque ella sí te trae mi vida Y con ella voy a casarme Porque ella sí te trae mi vida Por la que voy a reemplazarte Y el que no reemplaza es Braulio Chaberra Amparo Rivas Yo te dije que te ibas a equivocar Pero tú preferiste te aventurar Hoy los golpes te han hecho un reflexo bar Es muy tarde y no te puedo perdonar Oh señor Ya conmigo tú no vuelves a jugar Búscate otro que tú puedas engañar Ya conmigo tú no vuelves a jugar Búscate otro que tú puedas engañar Contigo no voy más No intentes regresar Contigo no voy más No intentes regresar Contigo no voy más No intentes regresar Porque así como quiero Olvido Contigo no voy más No intentes regresar Contigo no voy más No intentes regresar 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 Gracias.